¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toque el turno para Géminis. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante, a lo mejor como recordatorio, para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Siento que están chuecos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En el área de la salud hay que ver posible anemia y también alergias esta semana por algo que puedas ingerir de alimentos. O sea que lo mejor será que comas lo que normalmente comes y que esta semana al menos no pruebes nada nuevo. En lo que es la cuestión del dinero, se ve que el ingreso pudo haber disminuido un poco. Estás un poco preocupado, ansioso por la cuestión monetaria, pero también se ve que has seguido haciendo gastos que sabes que no necesitas. En lo que es la cuestión de pareja, para algunos de ustedes se ve que no hay pareja. Me pareciera más que es por cuestiones negativas, es decir, pensamientos negativos o por precisamente falta de amor propio, por lo que de pronto hasta ahorita no hay pareja. Para algunos de ustedes la relación en la que se encuentran es una relación buena, próspera y va hacia adelante. Para otros de ustedes es una relación donde únicamente hay peleas, malos acuerdos, malos entendidos. Y para otros de ustedes se van a dar cuenta que esa persona, ya sea su novio, su prospecto, su esposo, su esposa, puede ser que no sea esa persona que ustedes pensaron o que ustedes idealizaron. Y pues bueno, lamentablemente se darán cuenta que no es quienes ustedes creían. Ahora nos vamos a nuestra tirada interactiva. Recuerda que yo únicamente tengo mis arcanos malos conmigo, por lo que es necesario que tu pregunta nos dé una respuesta de sí o no. ¿Ok? Yo les voy a dar dos opciones y vas a seleccionar una de esas dos opciones y esa será entonces la respuesta a tu pregunta. Esta es la opción número uno y esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta también es un sí. Y ahora nos vamos por último con la cartita de Los Ángeles. Entonces, recuerden que estamos haciendo estas cartitas de Los Ángeles de manera intuitiva. Yo les podría decir lo que dice el librito sin ningún problema. Sin embargo, a veces no nos resuena aquello que nosotros estamos escuchando, por lo que es mejor que cuando vemos la carta y pensamos en algo, esa sea el mensaje que teníamos que tener. Ese era justo, lo que tenías que saber, lo que tenías que entender, lo que tenías que obtener a lo mejor de respuesta. ¿Ok? Y esta nos habla de meditación. Y pues bueno, espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Adnan. Namaste. Gracias. Gracias.